En el mes de marzo insistirán ante el Congreso Nacional en la aprobación del proyecto Metrobús, que ayudará a mejorar el servicio del transporte público de pasajeros, informó el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Enrique Salimbusarquis. El primero de marzo nosotros vamos a presentar, ratificamos que es eléctrico, vamos a utilizar la energía eléctrica, aparte eso abierto a que las empresas, empresarios paraguayos, asociados, organizados, cooperativizados puedan participar. Eso está, eso es innegociable, es irreversible y una decisión que el gobierno tomó. No va a ser toda la resolución, pero gran parte de la afluencia del transporte público en Asunción, área metropolitana, podríamos hablar del 23-24% de cobertura con el Metrobús, pero es el inicio para dignificar el transporte público en el Paraguay. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.